Yo no lo he visto, claro. Ahí va Brahim, Brahim para Rodrigo, 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 Rodrigo. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué golazo de Rodrigo! ¡El Madrid empata rápido! ¡Qué golazo de Don Rodrigo! Jugada también, conducida por Brahim. ¡Bien! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Rodrigo del 19! Me he emocionado y todo, ¿eh? En serio, me han subido los calores, tío. ¿Dónde estaba el verde? ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Jud! ¡Berlingon! ¡Madre mía, tío, de verdad! Bueno, habrán visto que a ellos les vale a lo mejor el empate y se han hecho a hacer. ¡Golazo, golazo, golazo de Nikopaz! ¡Golazo, golazo de Nikopaz! ¡Esto es lo que hay que hacer! ¡Esto es lo que hay que hacer! ¡Qué golazo! Pero no solo el gol, mira la jugada que ha hecho, ¿eh? O sea, fíjate cómo lo ha hecho, ¿eh? Fíjate cómo... ¡Bien! ¡Claro que sí! ¡Vamos, chaval! ¡Claro que sí! Lo hemos dicho, no... Si no marcaba, Carlos, no podía continuar en el Madrid. Y ha marcado. Exactamente. Nos ha callado la boca. ¿Cómo tiene que...? Ahí está. Sí, señor. Así mola más, así mola más. A mí el tramo final me está gustando del Madrid. Recuperando la iniciativa. Fíjate, fíjate cómo ha recortado ahí el chaval y dice, venga, para adentro. ¡Bien! Don Antonio Junior, cuidado ahora. Toca ahí, Lucas. Para, Bellingham. ¡Qué bien, Bellingham! Es que es una maravilla, Bellingham. ¡Qué partidazo ha hecho, tío! ¡Qué partidazo! Y sigue corriendo para que le den el balón. Es que es impresionante. ¿Qué partido ha hecho, Bellingham? ¡Qué partido para José Lula! ¡No lo puede fallar! ¡Gol! 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 ¡Gol de José Lula! ¡Pide perdón al Bernabéu! ¡El Bernabéu lo aplaude! ¡Claro que sí! Hay que aplaudir ahora. ¡Hostia! Lo que ha hecho Bellingham. ¡Cómo le da el balón! Impresionante. Es que mira lo que es Bellingham. Mira lo que es Bellingham. Mira lo que es Bellingham. Impresionante. Es que se me acaban los calificativos. Impresionante. O sea, tiene 20 años. Tiene 20 años. Se hace la jugada entera. Pero entera. O sea, le dice a Nacho. ¡Dámela ahí! Se la da a Nacho. Levanta la cabeza. Ve a José Lu. Le pasa un balón impresionante. Marca a José Lu. José Lu pide perdón. Y lo lleva ante el público diciendo aplaudirle. Impresionante.